En abril de 1938, los últimos republicanos de los Pirineos Aragoneses, cruzan la frontera nevada con Francia por el paso del Puerto Viejo. El camino que siguieron, lleno de penurias y hostigados por el ejército franquista, es ahora una ruta senderista que parte justo desde la entrada española del túnel de Bielsa. El sendero comienza a una altura de 1.670 metros, rodeado de pinos, y asciende hasta el puerto, situado a 2.387 metros sobre el nivel del mar, en menos de 5 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los kilómetros finales son de prados alpinos, sin apenas árboles, con una subida continua hasta llegar a Francia. En 1938, acabando ya el invierno pero aún con nieve, más de 6.000 civiles huyeron a Francia por esta ruta, con todas las pertenencias que pudieron transportar, bombardeados por la aviación italiana y alemana y perseguidos por las tropas nacionales de a pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!